Esta sociedad se está pudriendo Mucha represión, nada de acción Mucha corrupción, nada de acción Esta sociedad se está pudriendo Esta sociedad se está pudriendo Mucha represión, nada de acción Mucha corrupción, nada de acción Esta sociedad se está pudriendo Esta sociedad se está pudriendo Mucha represión, nada de acción Mucha corrupción, nada de acción Puta represión, puta represión Puta represión, puta represión Puta represión, puta represión Sociedad de mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!